Ay, como me gustas Cuando te miro caminas Quisiera caminar contigo Cuando te escucho platicar Quisiera platicar contigo Como me gustas Quiero que me digas que me quieres Como yo te quiero a ti Te quiero a ti Ay, como me gustas Como, 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 como me gustas Tu sonreír me cautivó Quería platicar contigo Venías en la playa y yo Quería caminar contigo No se me olvida Cuando me dijiste Quiero conocer un poco más de ti Y sonreír Ay, como me gustas Como, 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 como me gustas Yo caminé de la mano contigo Tu me mirabas y yo te miraba a ti Iba feliz a tu lado Ay, como me gustas Como, 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 como me gustas Ay, como, 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 como me gustas Cuando yo quiera caminar Yo quiero caminar contigo Cuando yo quiera platicar Yo quiero platicar contigo Como, 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 como me gustas Dime que me quieres Si me quieres como yo Si quiero a ti Te quiero a ti Ay, como me gustas Como, 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 como me gustas Yo caminé de la mano contigo Tú me mirabas y yo te miraba a ti Ibas feliz a mi lado Ay, como me gustas Como, 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 como me gustas Ay, como me gustas Como, 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 como me gustas Ay, como me gustas Como, 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 como me gustas Gracias por ver el video.